¿Y a mí se me oye o medio bajo? Sí, te oye... Un poco bajo también 3 de 5 Sí, veo que... Ah, fuck Bueno, a ver, espera que voy a tener que ir a la computadora A ver, ahí vengo Bueno, como es de rigor en lo que vais haciendo, comprobaciones Igual con la actualización de OnWare han tocado la configuración de audio, no he mirado Pero igual bajaron el volumen o algo No iba por ahí la... Que se sepa, claro Vale, probando ahora, ¿me recibís? 5 de 5 Vale, perfecto Ah, soy un poco mejor, pero bueno Vale, grontar Eh... Fusilero o granadero Operativo Llevo el dron de... ¿John? El dron de reconocimiento ¿John? No, creo que es un fair ordenador Dijo él Que... Ah Ah Fusilero granadero. Vale, ¿metemos en la nada fumígena? ¿En lanzador o en mano? ¿El lanzador solo te deja alternar o solo te deja uno de cada tipo? ¿Es o explosiva o fragmentaria? O sea, o fumígena o fragmentaria. Eso es. Vale, nada, en... De lanzar a nada lleva fragmentaria. Me refiero de mano, granada de mano. Fumígena. Vale. Vale, pues operativo. Vale, vamos, bueno, en primaria sin supresor, en arma de mano con supresor. Hoy vamos a empezar con contundencia. A ver qué tal va esto. Eso está genial. Pues déjame que haga unos pequeños ajustes, entonces. Vale. Porque esto me permite llevar más cosas, claro. Vale, operativo. ¿Me llevo el dron de reconocimiento? ¿El de aéreo? Sí, afirmativo. Vale, pues dos listos. ¿John? No está en sala. Igual... Entrará desde el PC. Ah, vale, yo entiendo. Está conectado desde las Oculus Quest en... En Standalone, seguramente. Eso es. Sí, puede ser. Vale. Bueno, vamos avanzando. Y total, ahora no creo que duremos mucho. Lo voy a poner en experimentado. Ah, mira, aquí está. El problema es que no sé esto de... ¿Qué tiene Oculus aquí? Cabe. ¿Pero qué? ¿A qué te refieres? ¿Qué problema hay? Me tengo que ir hasta la otra habitación, después vuelvo y el guard se me descajetea y me reinicia el juego, básicamente. Me tigla al juego. Vale. Eso es por la última actualización. Eso es por la última actualización. Aunque ha habido casos de algunos Oculus que después de la actualización tienen problemas con el... Con lo que es el guardián, el sistema guardián. Pero bueno, intenta crear el... Claro, si creas el sistema guardián antes de ir a la sala y luego inicias el juego, creo que lo deja ya almacenado en la memoria. Vale. John, ametrallador. Ametrallador, vale. Bueno, sí, sí, eso lo hago, pero antes de iniciar el juego, siempre. Y no sé, en algún momento deja de funcionar. ¿Silenciador esas cosas o no? Sí, en arma de mano, silenciador. Vamos con granada fumígena. Ok. Y chaleco balístico y ya con eso ya sería suficiente. Vale. Un visor para corto alcance. Sería un red dot o un holográfico. Listo. Vale. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Creo que me estoy olvidando de la nombre. Vale. La calidad gráfica de esto es pésima. ¿Qué pasó? Pero estás, ahora mismo estás con las Oculus Quest en modo Stand Alone o están conectadas al PC por Virtual Desktop? No, no, con Virtual Desktop y todo. Sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me siento como que estoy hace 10 años jugando. En Minecraft. Vamos a ver qué pasa. Puede ser que tenga, bueno, lo que es la geometría, eso lo puedes cambiar en la configuración de vídeo del juego. Pero si es por calidad de nitidez, puede ser por el bitrate de la codificación. Calidad de los gráficos, parece que la actualización de Virtual Desktop ha visto un desastre recién. Bueno, tengo que ver. Vale, dale nomás. Vale, venga. Orden de avance. Gruntar 2, John 3. 2. Venga, ¿1 listo? 2 listo. Vamos a ver. 3. 3. ¿Qué es lo que pasa? De plástico. 2 listo. 1, en verde. Vale, en verde. 3. Vale. Baluna. Comunidad. Compatientes a las 12 Alertados Avanzamos, avanzamos en patrulla Oblicuo derecho Nos vemos Granada Tenemos a Kaviar y hago cargo Vale, mataremos sectores John, control de cierre Dos operativos Combatiente eliminado, vanguardia Oblicuo derecho eliminado Granada Vamos a ir progresando hacia vanguardia En rumbo 4-5 Vale, grontar retoma puesto Uno saltando por derecha Vale, John, salta Toma vanguardia por izquierda Grontar, que defensa Verde Dos saltando Grontar adelante Dos eliminado Desde arriba Fuerte Desde arriba, Kavi De todos lados Desde la altura De todos lados De todos lados Ya no tenían más sitios Es de donde aparecer Pero se estaba aguantando bien La zona Pero es que son muy direccioneros Con las granadas Venga Retomamos Mismas posiciones Uno listo Uno listo Yo algo más pesado Vale Tres Listo Dos en verde Tres Uno listo Coluna Comunidad Franco derecho Media Corta Listo Avanzamos Conmigo Rumo norte Recibido Coluna Vamos a ver más Dos en posición Toda en posición Tura derecha Despejado Continuamos Vale, atentos Vamos buscando el flanqueo A ver, tura derecha Despejado Continuamos Dos, tres En paralelo Por izquierda Caja de munición A las doce Continuamos En movimiento Cobertura cruzada Altura Limpio Listo Combatiente A las doce En Fuego No, sin visual Clara Flanco derecho Vale Continuamos La progresión A ver si me acostumbro Lo de imposible No, no El no Los tenemos Les veo las piernas Flanco derecho Vale Atentos Revisar Revisar Flanco derecho Desde vuestro sector Tengo tiro limpio Atentos John Control de cierre O Imposible Imposible Matete Eliminado Uno Vale Cubre la altura Me quedo con las doce Voy a por uno Recargando Verde Verde Dos caídos Dos caídos Dos caídos Saltar por encima De las cajas Eso Te veo a ti Muchas veces Salir disparado Vi por ahí Vi por ahí Un vídeo En el que decías Eso Que lo habías visto Y justo Justo Que se veía De cómo saltaba Disparado Por encima De las nubes Es como Puchi Me voy Mi planeta Me necesita Vale Vale Vamos a ver Qué pide aquí Cambio de mojo Sí Porque de parte Empiezas a Este mapa Es una auténtica Pasada No lo jugué Nunca Te va a encantar Este es de los De las últimas De las últimas Autorizaciones Ah de la última Sí De los oficiales Vale Vale Grontar Pasas a ser Ameterador Hecho John Fusilero G36C Supresor En primaria Y en arma de mano Vale El resto De material Lo llevamos Igual Vale Fumígena Vale Y vamos a hacernos Con una fragmentaria Para proceder A saltos En En edificaciones Interiores Vamos a probar Que hoy no está Carlos No, no Juega nunca con Carlos Que tiene la misma Sí Lo que es de esperar Sí 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 Pero además Es exactamente Lo mismo Hay un vídeo Hay un vídeo Muy bueno ¿Una de humo O flash? Humo Y fragmentaria Vale Vale Recordar Meter su presor En Primaria Y en secundaria Recibido Eh Vesas nocturnas ¿No? Y Es de día ¿No? Sí 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 En principio Sí Aunque tiene túneles Pero bueno Se ve bien Vale Tengo el interno Listo Tres listos Tres listos Dos listos Vale Vamos a ver Bueno listo No me dejaste terminar El Feinachten Vamos Hay mucha calidad artística Grotard ya estuvo haciendo sus Sus artes ¿Uno listo? Dos listo Vale Tres listo Vale Eh Columna Comunidad Vale Vale Lo siento Avanzamos Movimiento Corregimos rumbo De 5-0 Dos Tres listos 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 Eh Venga 2-4 2-3 A izquierda El rumbo 2-7-0 Enrede guardia Limpio Listo Eh Vamos a mantener Eh Una defensa de tres puntos John Quedas en control de cierre Eh Grontar Tres listos 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 Un operativo Vale, agrupamos en puerta, preparados para irrumpir en la sala Granada, granada en mi posición, John John No, está operativo, está operativo Operativo Agrupamos Eliminado en el interior Vale, dos izquierda, uno, tres, derecha Preparado, preparado, entrando Izquierda limpio Derecha limpio Mantenemos paralelo Digo, entrando Continuamos Derecha limpio, continuamos Listo, mantente ahí y mantén control del cierre, yo Tres Tres Segundo, entrando, la derecha limpio Matente eliminado, abertura a fondo derecha Agrupamos a la altura a fondo derecha Dos en posición Uno para seguir Combatiente en el interior, se nos ha colado Desherido Recibido, progresa por carril derecho John Tu flanco, tu flanco Por la puerta esta que dejamos atrás De oscuro Listo Granada, granada, granada Estado, uno operativo Dos operativo Vale, me encargo de John Vale, John ha muerto Agrupamos Contigo En posición todos Entrada En tres Pasos Dos Uno Uno caído Operativo Contigo Derecha limpio Izquierda limpio Avanzamos Alfa, movimiento Vale, control de abertura Limpio Continuamos derecha Alfa, movimiento Vale, abertura izquierda Vigila, abertura Terminado Hombre, terminado Listo Me hago cargo Listo Operativo Contra la abertura Abertura izquierda Limpio Pasando Vale, conmigo A mi seis Alfa, movimiento Paso estrecha Intersección, cubrindo No he caído No he caído No he caído que les han les han subido la agresividad o algo es una cosa mía las armas suenan más flojas le veo menos menos chicha al sonido en general más con menos sonido yo no sé si es que con la última actualización hay que tocar la configuración de sonido otra vez porque habían hecho cambios en esto y yo no había ejecutado el juego antes de la de esta última actualización de un giga creo que era puede que sea algo de esto menos pegada como al sonido que tenía antes nada retomamos mismas puestos en los jones listo de tres tres 2 en verde Columna, comunidad Posición 2 Movimiento Avanzamos Vale, combate en cierre No sé si es combate o es viento Vale, doble columna Trozadoras, ahora 6 Vale, John Vale, mantén ahí un puesto de vigilación sobre cierre Bluntar, control de vanguardia Me quedo yo con izquierda Visto Perfil bajo, mínimo perfil de exposición Dos en posición Uno en posición Vale, esperamos combate en puesto 3 Atento, John Los combatientes eliminados en puesto 3 Vamos a continuar el movimiento en 3, 1, 6 Inicie el movimiento, John Se agrupa a bruntar La señal, John Te voy a aproximar con nosotros Dos Dos combatientes en puesto 2 Eliminados Dos saltando Vale, 3 Tenemos contacto en larga El retaguardia Listo Preparado Nos vamos a enfrentar ahora en descenso Puña derecha Granada 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 Me ha caído Me hago cargo 3 Relativo Caído Me hago cargo No veo el origen Operativo Pasando Pasando por cierre Granada Granada En cierre Vale Dos operativo Tres caído Visto Me hago yo cargo Pégate Pégate a los Al muro Prontal Visto Cierre Posible cierre Arriba Vale Vale Grondar Avanzamos Avanzamos En rumbo Tres Uno Recibido A tu señal Adelante Vamos en dirección A los hangares Adelante Estado Un operativo Dos operativo Dos operativo Vale Mantenemos vigilancia De sector 135 Y 90 Hacia 180 Lo recibe Vale Atento Vamos a empujar Por tu flanco derecho Vamos a avanzar Por tu 6 Mantén vigilancia De longuari Dos recibe Amigos Amigos Listo Atento Eh Vienen Vienen por la 6 Vienen por la 6 Los reciban Vino Por la 6 Pero contacto 135 3-0 Oh Vale Grondar Va a hacer fuego Ahí con Con El John caído Listo Sin jeringuillas ¿Qué está haciendo Bronto? ¿A que os resucita nadie? Vale Muy bien Ay Grondar El busca jeringuillas ¿Qué estaba haciendo Grondar ahí? Le estaba revolviendo Las cosas Pensaste Que como había Una columna de humo Iba a decirle El enemigo Ah Aquí solo hay humo No me acerco ¿Qué pasó? No te quedaban Jeringuillas No me quedaban Me puse a rebuscar En los vuestros Y salga de todo Menos jeringuillas Claro Lo del humo Es decir Coño Igual hay fuego Vale Repetimos posiciones de combate Operativo Operativo Tres Venga Vamos allá Alta capacidad Vale Vale Dos en verde Tres en verde Uno en verde Vale Columna Comunidad Dos en todos Vale Contra rumbo Por izquierda Conmigo Avanzando Movimiento Doble Doble columna Alfa dos Flanco derecho Vale Voltura izquierda Despejada Continuamos en movimiento Por uno Tres cinco Dos Alfa dos En movimiento Otra Tres cinco V clubs Tres cinco Tres cinco Tres cinco Tres cinco Tres cinco Tres cinco Carro de combate aliado a las 12, corta Listo, corregimos 5 grados de izquierda 2 2 en movimiento Formación en movimiento ¿Tro izquierda? Listo, limpio Listo, limpio Listo, limpio ¡Suscríbete al canal! De granadas nucleares que tienes la gente. Es que ya las tiran por tirar. Porque la primera la tiraron a maldad, pero las siguientes estabais abatidos en el suelo y las tiraron para rematar. Lo quedas en el vídeo, yo lo estaba grabando todo como espectador. ¿Y me remataron? ¡Qué bueno! Venga, uno listo. Dos listos. Dos en verde. Uno en verde. Tres, en verde. Columna. Avanzando. Vendiendo a todos. Trinidad. Alptura derecha. Vale, dos, tres, saltáis a la siguiente cobertura de las doce. Saltando. Pues sean todos. Saltando. Tenemos boca de fuego, ilio terminada. Uno de alta. Facil de fuego, conmigo. Vamos a reaccionar. Contacto batido en tres, cero, cero. Contacto corto. Continuamos el movimiento. Saltando. Contigo. Atentos a cierre. Movimiento. Posición. Listo. Avanzando. En oblicuo derecho. En altura tenemos uno. Movimiento dos. Tenemos pasos. Abertura derecha. Despejado. Vale. Bronta, rodear por derecha. Rodear por derecha. Está viviendo. Vamos a atacar hacia 2-7-0. Conmigo. Contigo. Eliminado. Eliminado. Avanzando. Contigo. Alianos. Contacto. Contigo. Ojo. En posición. Sigue. En forma de sector, dos. En combate, en control. Sigue. Vale, me encargo de las dos de turres, dos y tres. Combatiente, en flanco izquierdo. Sin alertar. Tres. Contacto de infantería a media distancia, dos, dos, cinco. Vale, se autoriza el fuego cuando, en cuanto a las piegas en rango. Se pierde visual, desenfilados. Se pierde visual, desenfilados. Ojo. Ni nada. Ni nada. ¿Estás operativo? Vale. Vamos a saltar hacia izquierda. Alinear. Ganado. Dos, dos, cinco. Dos, dos, cinco. Saltáis en binomio. Los primeros a saltar. Vale, vale. No os recibe. Saltando. Saltado. Sentido. ¿Vale, franco izquierdo? En posición. ¿Vale, franco izquierdo? Ojo. Combatiente, franco derecho, oblicuo. Nada, nada. Operativo. Vale, mantenemos posición. Mantenemos posición. Cubran los actores. Tenemos una infantería en aproximación. Media distancia, dos, dos, seis. Tenemos a uno caído. Voy a por él. Uno caído. Bordeo. Uno caído. Bordeo. Me hago cargo. Dos de fuego. Operativo. Volvemos al sector. De guardia. Dos en cabeza. Vale. Recibid informar cuando estéis posicionados. Vale. Pasos, cerca. Contigo. Recibid. Rojo, rojo. Granada. 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 Granada, granada. 2 caídos, recuperable Vale, John, cubre, me hago cargo Vale, 3 Vale, hacemos rotación, Glektar Pasos Vale, rotando 3 Eliminado Compatiente eliminado Bajo Vale, tomamos la siguiente esquina, avanza 2, avanza 3 Vale, aquí Posición Combate esporádico, bajo control Vale, vamos a romper el Glektar Eliminados Recibido Último Tenemos a 1 caído 2 sin posición, 1 no recuperado 2 caído 2 caído Recuperable Operativo Vale Y herido Muy, muy buen trabajo Sí señor, sí señor Muy bien Muy buena Me mataron ahí a traición al final Pero bueno Me perdí los últimos enemigos Pero la terminamos Te vengamos Cuanto deseo Voy a romper el Glektar Fusilero granadero Hecho John, pasamos a metrador Vale Espacio cerrado Bueno, esta Tenemos un patrón De iluminación Aceptable, o sea que no es necesario Ni visión nocturna, ni nada de esto Vale, lo que sí, vamos a intentar Llevar supresor en arma Secundaria Fragmentaria y fumígena Cambiando Vale, no es necesario Llevar supresor en primaria Y aparte, como que no hay Listo, dos listos Claro, depende Claro, depende el arma Hay armas que ya por sí no tienen Vale Estos listos Uno listo Vamos a ver Vale Espíralos a la pared Presenta dos Dos en verde Uno en verde Tres en verde Columna Comunidad Formación Avanzamos Vale Alfa dos Paralelo a la derecha Entrando Izquierda limpio Controla en la esquina Combatiente a la derecha Sin alertar Dos Vale Vale, gronta Tienes fragmentaria Afirmativo, sí Metemos fragmentaria a derecha Y entramos Preparado A tu señal Preparado Preparado Adelante Preparada Entrando Preparado Entrando Izquierda limpio Continuamos John Por izquierda Paralelo Atento Vale A partir de la primera separación John en control de cierre Mantenga ahí posición Ahí Combatientes eliminados En vanguardia Combatiente eliminado Bajamos ritmo Continuamos Contigo Derecha limpio John progresa Limpio Cobertura cruzada Lo guardo en combate Listo Gronta Rotación Toma cierre Pasando John Rotación Toma plazo derecho Pues La alimentaria Cierre Gronta Cobertura cruzada Vale Está despejado Entramos Dos combatientes eliminados En tres Dos Uno Izquierda limpio Manteremos Vale Toma derecha Gronta Eliminado He ido Dos herido He ido recuperable Vale Pasos Pasos Se te viento Este lado vientre Jódete Se vino conmigo Se vino conmigo A cuando A cuando Estás ya Caído Que se acerque El enemigo Y que te atraviese Es como Que todavía no me acostumo Si si Pega susto Pega susto Venga Retomamos posiciones Cuando le ve Los ojos No te hace Ese momento Que además Se te acerca Tanto 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 Que da la sensación De que vas a chocar Y es una sensación Extraña Si pero me pasan En los otros juegos También Donde tenés Otro humano Y lo puedes ver A los ojos Esa sensación De Hay algo raro El valle inquietante Exactamente Un caníbal Está ahí Dos en verde Uno en verde Vale Doble columna Alfa dos Blanco derecho Alfa dos en posición Vale Alfa dos Control de esquina Alfa uno conmigo Vale Limpio Vale Alfa dos Mantienes posición Combatientes Fragmentaria Grontar Fragmentaria Pase el fuego Vale Grontar Ocupa Ocupa Pasando Salta Salta con grontar A derecha Tres Soltando Vale Toma la sala A la siguiente Conmigo Entramos Derecha limpio 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 La pared exterior Un cruzado Aliados Entrando A dos En posición Uno en posición Pasos Combatiente Eliminado Combatiente Eliminado Vale John Rotación En mi posición Vale Combatiente Eliminado Combatiente Derecha Yo lo pello Vale Me dirijo Cubres esto Me hago cargo ¿Cabby? Vale Bien Operativo Tomando Puesto Retomando Operativo Vienen Granada Todos los flancos Un operativo Dos operativo Dos operativo No contacto De en este flanco Operativo Herido Brontar Saltamos Saltamos al interior del contenedor Te cubro Adelante Dos Posición John Saltamos Vale Vamos a ver Verde Verde Estado Vale Pasa Pasa Centro Pasa Centro Un operativo Tengo aquí cobertura en cierre Tres John Digo Brontar Continuamos por derecha Uno saltando Contigo Pasando Último Al interior Dos saltando Vale Pónete John El interior de la siguiente sala En posición Pasos Refuerza de brontar Refuerza de brontar Vale Tres 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 Yo no tengo Te cubro No Negativo Sin jeringa Fuck Mira a ver si puedo Acá Acá Sí 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 Ok Oh Shit Vale Vale Mantenemos Los dos 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 Descubiertos John Hago cargo de brontar Arriba No No Eso Perdido un poco lo que era La simulación No te acuerdo Es como Lemis Es como Lemmings Que vienen todos juntos Así como Una canilla Una especie De grifo De enemigos Te lo voy a pintar Los lemmings Que me acuerdo De ellos Bueno Lemmings Sí Ese mismo Qué bueno Era el juego De los lemmings Es buenísimo Bonitos eran Los lemmings Van aprovechando Cada vez más Y empiezan a hacer presión Hasta niveles Insostenibles Porque Ya no es solo Que entren por todos Los sectores Sino que ya encima Empiezan a lanzar Granadas Sin Sin miedo a morir Ellos las lanzan Claro Sí Tengo el que sea Espacio cerrado Abierto Ellos las tiran igual Vale Repetimos posiciones Vale Listo Ah, que estaba con Con el lemming Me pareció Me pareció ir un ruido Que no sé si es Discord No sé si estará Alguien conectado En Discord O algo así Chequeo en un segundo Si me deis la oportunidad Vale Sí, sí Chequea ahí A ver A ver si hay alguien por ahí Negativo No sé No sé Estoy yendo un ruido Que espero que no sea Algo de desconexión Y conexión Alguna cosa Algo real Hola Unzulín Que nos estás viendo En el Twitch ¿Cómo estás? Hola Unzulín Le podéis saludar Le podéis saludar A ver si nos dice algo Unzulín Bienvenido al directo Recuerda darle like Y suscribirte Eso En el próximo Hago un reveal facecam Y me tiño el pelo de rosa La verdad como es Bueno ya sabéis Que Grontar Hace OnlyFans OnlyFans Solo para los más Solo para los más seguidores Los seguidores más seguidores Que me acercan Camgirl La verdad como es Venga Uno listo Dos listo Dos Tres Tres Vamos Los Lemmings Uy Uy Para No avisaste Que lo doy Juro No Más entretenido Se pasó Con el tema De los Vale Tenéis la interna Negativo No Negativo Más interesante Vale Coluna No sé Comunidad Necesito cargar el arma Necesito cargar el arma Vale ¿Qué arma tienes? ¿Vanzamos? Tengo una M246 Pero necesito luz para cargarla Vale Avanzamos Voy a daros a la pared Presenta dos Preparados para entrar Preparados Entrando Izquierda limpio Apertura izquierda Frente y derecha Vale Informa cuando estés en verde Grondar Tomamos vértices Cubriendo sectores Dos en posición Tres en verde Vale Conmigo Descendemos Toda luna Vale Alfa Movimiento Vale Alto Por cierto Vale Segundo Comprueba abertura Paralelo Limpio Vale Uno, tres Avanzando Avanzando Vale Dos en cierre Alfa en movimiento Recibido Intersección Alfa en posición Vale Preparado Derecha limpio Vale Preparado Entrando Derecha Pasillo derecha Pasillo izquierdo Continuamos por pasillo izquierda Ese mismo orden de De movimiento Avanzando Vale Todo es en movimiento Vale Punto ciego Izquierda Limpio Vale Dos derecha Soltaste algo Vale No hay nada acá Listo Venga Abertura derecha Preparados para entrar Preparados Entrando Izquierda limpio Derecha limpio Derecha limpio Continuamos Continuamos Altura izquierda Visto Mantengo vigilancia Continuar hacia el frente Avanzando Izquierda limpio Último Toma abertura Revisión Vale Todo es en movimiento Tema derecha Limpio Entramos En tres Dos Uno Entrando Izquierda limpio Limpio Continuamos Punto ciego derecha Limpio Todo es en movimiento Punto ciego izquierda Limpio 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 Tema de tendencia Reliminado Continuamos Toma abertura Revisando Abertura derecha Limpio Limpio Continuamos Tomamos la cobertura Limpio Limpio Pasos Atento Vale Tenemos combatientes En cierre Uno Abrindo fuego Combatiente Eliminado Sombras En la puerta Me parece ver Una sombra Atento Vale Tenemos pasos Pueda ser Vale Se escuchan pasos Pasos en vanguardia Combatiente Eliminado En vanguardia Recibido Más pasos Eliminado Más Vale Adelantamos En vanguardia Hasta la siguiente Abertura Todos en movimiento Moviendo Atento En corta Tomando Abertura En posición En posición Vale Revisa Toma Flanco derecho Es yo Combatiente Al fondo Eliminado Vale Cierre Despejado Entramos Izquierda Limpio Derecha Limpio Continuamos Mantener el movimiento Hasta la siguiente Abertura Aliento Arrieta A las doce Eliminado Eliminados Vale Mínimo perfil De posición Dos Combatiente Eliminado En cruzado John Tres Recarga táctica Dos Verde Recarga táctica Tres 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 Operativo Avanzando 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 Dos combatientes eliminados Conmigo Subimos Vale Coberto Te mando a vértices Derecha limpio Al vértice Al vértice Dos en posición Dos en posición Tres Mínimo perfil de exposición Seguridad Tres Tres Herido Atentos Atentos Comatiente eliminado. Tres heridos. Te cubro. Vienen más. Derecha a Alantar. Dos. Vienen dos. Tres operativos. Pasos a 16. Visto. Dos combatientes eliminados. Posible ir a nada. Combatiente eliminado. Tenemos un caído. Me hago cargo. Me arrojo. Capiente eliminado. Adiós, cuerpo. Operativo. Vale, me encargo de... Operativo. Estaban de puestos. En verde. Pasos a 16. Pasos a 16. Vienen en derecha, Alantar, derecha. Visto. Ventura cruzada. Gruntar... derecha. Correguntar izquierda. Vale, ahí están. Dos caído. Tres caído. Vale voy a intentar ir a por vosotros. Si sí, maten al médico. Pasos a 16. Las células acabe tejamos. En 4 y unas horas. Son despiadados, eh Y ahí son Complicados ¿Sí? Vale Venga, mantenemos puestos Le metemos Hola, chicos Hola, Draco Anda, aquí está Draco Vale, Draco Fusilero Fusilero G36 Vale Vamos a Vamos a pasar de la nocturna Pero vamos a ir todos con linterna Vale ¿Y supresor? Sí, supresor En primaria y en arma de mano Vale, pero voy con Amatrosador, no tengo Vale, no, en ese caso Intenta equiparte a ver sin pistola Te permite Sí Entonces, vamos a ver Supresor Luz roja, ¿no? Esto, láser, ¿no? Sí, si os permite Bueno, en este caso no hace falta Pero vamos sin visión nocturna A mí sí me hace falta A ver Ya, yo tengo el G36 equipado ya Pero sin linterna Debería de colgar una linterna Sí, afirmativo O llevo otro tipo de arma Pásate a fusilero, John Vale Lo mismo, G36 Vamos a compartir munición Es que si llevo Si llevo la linterna No puedo llevar el El láser Sí, bueno No hace falta láser Puedes Puedes obviar el láser Vale, pues ya está Vale Eh... 64 Venga Orden de avance Grontar 2 John 3 Draco 4 3 2 Bueno, listo Dijiste fragmentaria Y... 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 Fumígena 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 Y fragmentaria Y fragmentaria Vamos a... Vamos a ir probando a incorporarlas Aunque hay riesgo Vale 4 listos Venga Bueno, listo 2 listos Vamos a ver Vale 2 en verde 2 en verde 3 en verde Comunidad Pegaros a... Pegaros a la maré A la pared Vale Activamos linterna 1 listo 2 listo 3 Está avanzando Combatiente flanco izquierdo En corta Sin alertar A las 5 Listo Eh... 2-4 Eh... Pasáis a cierre Seguidnos Vale Combatientes alertados Se manguerra 1-3 A cabeza Avanzamos Conmigo 4 Vale Vamos a montar No les escucho Cuidado 3-4 Continuamos No pedas cohesión No pedas cohesión No pedas cohesión No pedas cohesión Granada 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 Estado 1 operativo 2 operativo Vino Creo que cuando tienen problemas Radio 4-4 Seguido A ver Lo escucho Vale Pasa Pasa BASE 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 estado de cierre no les escucho retaguardia avanzando conmigo 4 calma 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 ahora cuando lancemos vamos a ver que a ver si se te repite el problema calma 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 hola hola Ah, vale Una especie de Simpson, pero no sé quién ¿Quién es ese? No lo sé, me lo estoy inventando según voy Ah, ok, ok En el punto de mira ¿Qué le iba a hacer el fascinante hombre cañón? Me parece que la obra de Draco es más superior a la tuya Voy a suponer que eso es un cañón Draco Porque da pie a la interpretación Eso también da pie a la interpretación No, joder ¿Cómo es? Y bueno Qué ziquimiqui aquí la gente Esto es Gronta? Sí ¿Hablaste con el Chaco, con Víctor? Sí, sí, sí A ver si puede hacer algo Como lo consiga, se lo lleva Sí, está muy bien, eh Tiene muy buena pinta ¿Eh? Un borrante Este Cavi Por cierto Estamos haciendo el ganso Porque Si Cavi ha salido de la sala No va a entrar Va a crear una nueva Ah, vale ¿Por qué se fue? No sé Se le habrá caído Venga, salimos Ah, vale Fue A ver, Discord No, no, no ¿Por qué? ¡Te lo hago! ¡Suscríbete! Vamos a ver si crea la sala y la sanguja un poquito. Esto debe pegar a mis paro virtuales. ¡Suscríbete! Una reseña infrancleable. Jamás la descubrirá nadie. ¡Ja, ja, ja, ja! Javi. Hola. Vale, no sé qué pasó que se me cerró todo esto. Me quedo ahí congelado y no me debíais de oír o algo. Vale. Nada, retomamos los puestos que teníamos. Recordar que vamos sobre perfil nocturno, entonces vamos a llevar linternas, en este caso, prescindiendo de los visores nocturnos. Hecho. ¿Qué traemos visores nocturnos, entonces? Sí, afirmativo. ¿Y John? ¿John? ¿Estará entrando, no? Sí, estará entrando. Muy bien. Pues cuatro listos. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. ... ... ... ... ... ... vale uno listo vale vamos a esperar a john quién es el que está dibujando el el platillo volante o hombre después yo si él pone ahí una pirámide egipcia yo tengo que poner un platillo volante a miras es una pirámide egipcia de sobrenta qué te parece yo pensaba que estaba haciendo un toberón aquí cada uno lo que qué john pues yo estoy practicando con la m 16 a 4 en el en el pueblo de faluya ese porque uno que no lo está de puta madre lo tengo controlado pero uno solo aquí en el bazar o en el tanque está tienes que no puede vale pues vamos a hacer una cosa si ya le estás pidiendo el truco al m16 vamos con fusilería de el m16 pues como sea para atrás arriba a la izquierda las atrás y nada el ingente fusilero y ahí ya te va a dejar seleccionar el m16 a 4 y nada sería misma configuración pero cambiando de fusil en este caso el m16 y nada con linterna y demás no tiene linterna a ver o no 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 tiene linterna nada grantar eso es lo que hay que ir a pedirles en en red y que pongan alienígenas y que pongan alienígenas al final pero pequeñitos y cabezones sí 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 pues me cojo si volvemos a retomar posiciones el draco pasamos a g36 porque vamos a ir con linter en esta fase g36 con linterna supresor un visor para corto alcance y nada fúmigena fragmentaria y linterna eso sí en en principal vale vale bueno listo 2 listo 3 4 vamos allá naruto rumbis 2 listo 1 listo 1 listo oye como se como se cambiaba el cargador con esta es igual bueno extracción tienes que retirarlo de la misma forma que con él lo que pasa es que tienes que abrirla tienes que activar la palanca de retención del cargador que sería con el botón creo que es el a el que está en el mando derecho aprietas y con la mano izquierda retiras el cargador no 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 me deja no me deja no me deja no me deja sería con el mando derecho con el botón al que le llegas con el dedo pulgar el de mas abajo si si afirmativo mantienes ese botón y luego con la mano izquierda retiras el cargador no vale John a ti te funciona si la gente en que sería que configuración te sale a ti John para abrirlo porque estáis los dos también como cruzcuesta ahora mismo vale si es con el con el botón como dice cabe el botón pulgar viste que tiene dos botones acceso bueno el que estaba más abajo lo mantienes apretado suelta el fusil con la mano izquierda y coges el cargador pero que no me lo deja coger me coge el arma claro con el ah perdón con el yo lo tengo con el botón de de gatillo de mano izquierda para para coger el cargador tu como lo tienes mano derecha con el grip o con el otro yo por ejemplo todo lo que es agarrar retirar etc es con el dedo corazón con el entonces con el dedo corazón es todo lo que haces de agarrar objetos que sería el dedo corazón no sé el del medio el del medio el del medio de todos el de la peineta vaya si justo prueba con el índice izquierdo estirarlo con el gatillo izquierdo no? si 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 y están manteniendo el otro botón verdad? manteniendo el botón pulgar derecho mmm no una gtl esta una gtl esta es una gtl esta mirando no esta es otra esta es la mp5 no? que tiene aqui? no? gtl 36? cuero draco? alguien me esta iluminando con la linterna y no veo estas haciendo ver los fusiles es cabi este es yo ah vale a ver donde esta draco? aqui aqui vale vale que levanta los brazos de draco vale a ver déjame tu arma sueltala si si que funciona debe de ser algún problema de botones pero si que tienes el arma el arma bien la montaste con holográfico si esta bien mira te la dejo aqui encima de esta superficie bastante bueno se cayo bueno se me vende la garbija si ahi esta ahi esta vale tiene que ser algo de boton prueba mira eh el mando tiene un feedback eh tiembla cuando tu aprietas lo que seria el el retén del cargador entonces tiene que ser con alguno de los botones seguramente con el botón creo que es el A espera que te lo reviso es el botón A si 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 mantienes el botón y luego una vez que notes el la vibración contacto deberias de poder retirar el cargador sin alertar binomio intento contacto los dos vale ehhh dos tres a vanguardia en posicion metiamos linterna retientes izquierda en medio 2,3 eliminados 2,3 eliminados estado 4 viene malo el equipo izquierda al otro lado de la calle listo vale ehhh 1,3 conmigo ehhh Draco con grontar y corta izquierda fuck no siga nada me quedo en control de cierre de cierre domatiente eliminado estado 1 operativo 2 operativo 3 vale vale me desplazo por los heridos arriba vale tenemos un uno muerto que no 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 pronto pronto estado operativo te señalo oposición vale te veo si parece que están muertos porque de hecho cuando me acerco a ellos se borra el cuerpo del suelo el cuerpo verdad si avanza conmigo avanza conmigo avanza conmigo en esta en este conmigo emergencia a la cobertura a la cobertura ín aparte combatientes eliminados Decida Conmigo, por derecha Avanzando En posición Continuamos Alfa, movimiento Abertura derecha, despejado Seguimos Combatientes, fondo izquierda Continuamos por derecha Salimos de la calle Príncipe Eliminados Listo Altura derecha, limpio Continuamos Vale, continuamos por izquierda Contigo, alfa, movimiento Alfa, posición Recibido Obligo izquierda, infantería Rojo Combatiente, eliminado Verde Abatido en corta Vale Progresa hasta el vehículo Te cubro Saltando Ahí va Dos caído Vale, voy partidura Verde Alfa,ườ� La ..a.a.a.a.o.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.bligo Vale, voy a intentar recuperarte un lado. Vale, vamos a hacer una cosa. Pasamos a todos los que están de fusileros al M16A4 y vamos con láser y nocturna, y voy a ser nocturno. Vale, vale. Vale, bueno, listo. Todos listos. Ups. ¿John? Ah, negativo. Espera, que no tengo el desarmado. Déjame que lo tengo que armar. Supresor, red dot, taser, visión nocturna. Granada. Sí, fragmentaria y fumígena, si tenéis espacio. Dos imposibles. Vale, si no tenéis, priorizamos la fumígena. No, pues ya llegó tarde, prioricé la fragmentaria. Vale, listo. Venga, vamos allá. Llegando nocturna. Dos listo. Uno listo. Cuatro listo. Vale, pre-check. Uno listo. Dos listo. Tres listo. Cuatro listo. Vale, dos binomios. Uno, tres, izquierda. Dos, cuatro, derecha. Dos en posición. Contigo. Vale, uno, tres, cubrimos alto. Dos, cuatro, saltáis al otro lado de la calle. Vamos a progresar en rumbo norte. Preparados. Uno, tres, avanzando. Contigo. Alfa, dos. Alfa, dos. Alfa, dos, en posición. Vale, uno, tres, saltando. Mil. Tigo. Vale, preparados. Preparados. Entrando. ¿Cuándo? Derecha, limpio. Izquierda, limpia. Mantenemos para la derecha. Aparelo. Abertura derecha, despejado. Abertura izquierda, limpio. Vale, no perdemos cohesión. Vale, continuamos. Pasando. Salta derecha, despejado. Limpio. Pasando. Abertura. Limpio. La de coordinación. Vale. Continuamos. Alfa, dos, alto. Alfa, uno, progresamos por derecha. Gracias. Vale. 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 Alfa, dos, continuáis. Entrada izquierda. Nos vemos al otro lado. Visto. Contigo. Entramos. Izquierda, limpio. Vale. Callejón. Continuamos en el soportal. Vale. Limpio. Aberturas. Limpio. 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 Ventana, fondo, limpio. Abertura, derecha. Despejado. Abertura. Vale. No perdemos cohesión. Avanzamos. Tenemos intersección. Abertura, derecha. Despejado. Abertura, derecha. Limpio. Vale. Nos seguís en cierre. Alfa, dos, uno, tres, avanzando. Visto. Columna. Tres. Avanza. Vale. He bajado por ahora. Sigue avanzando. Al muro, al muro, al muro. Avanzamos. Cuatro. Contigo. Vale. Mantenemos movimiento continuo. Atentos. Contacto a las dos. A la zona. Eliminado. Vale. Dos, cuatro. El control de cierre. A cierre. Vale. A cierre. Conmigo. Base de fuego. Base de fuego. Base de fuego. Controlamos cierre. Contigo. Alfa, dos, en posición. Recibido. Alfa, dos, mantenéis. Puesto dos. Alfa, uno, puesto uno. Informad de cualquier manera. Láser es tuyo. Te lo señalo con el láser. ¿Es el callejón? Sí. Me quedo con la calle principal. Listo. Resta guardia limpia. Atentos. Vamos a mover la vanguardia. Disparos en vanguardia. Combatente eliminado en cabeza. Seguirnos en cierre. Continuamos el movimiento. Pasando. Último. Siguiente. 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 Tiempo de cierre. En combate. En salto hacia su posición. Salta. Recibió. Último. En posición todos. Continuamos el movimiento Agatando Abertura izquierda Limpio Abertura izquierda Despejado Activamos láser 4 Abertura Abertura izquierda Salta Limpio Vale, pasando, último En movimiento Vale, pasa Pasando Vale, alto en cabeza y formar cuando estoy cohesionado Alfa 2 en posición Vale, avanzamos en doble columna Alfa 2 por flanco derecho Mantenemos paralelo y progresión pegados al muro Al muro derecho Listos Preparado Avanzando Abertura izquierda Limpio Continuamos Vale, continuamos pegados a derecha Alfa 2 Callejón Ventana Limpio Vale, vais en cabeza por callejón Listo Procediendo Abertura izquierda Alfa 1 en control de cierre Todo se en movimiento Limpio 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 Abertura izquierda Limpio Pasillo Limpio Vale, mantenemos progresión Ventana Cerrada Abertura izquierda Vale, escolaros a izquierda Entramos y mantenemos paralelo Preparados Preparados Entrando Izquierda limpio Vale Combatiente al fondo Sin alertar Fuego en izquierda Fuego Sin visual Combatiente eliminado Combatiente eliminado 1-3 tomando derecha Atentos y controla izquierda Abertura izquierda Limpio Procedemos Saltamos Contigo Dos saltando Derecha limpio Vale Avanzamos Alfa 2 en llegada Derecha limpio Izquierda limpio Atentos Vamos a Irrumpir en calle Vais por izquierda Y os seguimos en cierre Mantenemos Coloma de avance En vector de movimiento 8-0 Alfa 2 recibe ¿Domigo? Vale Adelante Irrumpiendo Izquierda limpio Conmigo Abertura Todo ese movimiento Limpio Limpio Combatientes al fondo Sin alertar Vale Tomar Tomar punto de vigilancia En izquierda Preparados para Combatiente corta izquierda Eliminado Avanzando Conmigo La cobertura 4 Contigo Cobertura Cojete la esquina Me cojo yo El panel Alfa 2 en posición Alfa 1 Posicionando en derecha Combatientes en visual Larga Vale Fuego Alfa 2 Pasos Pasos Estado 1 operativo 2 operativo Rojo Verde A cobertura Sólida 4 4 operativos Alfa 1 Tres de 1 ¿No? Alfa 2 No se reciba a John, yo no lo recibo Ni yo tampoco Está aquí, está aquí Está ahí contigo Está contigo Pero no lo oigo, John No, ni yo le oigo, pero está aquí Vale, avanzamos Vale Avanzamos Saltáis a derecha, saltáis a derecha Alfa 2 Seguimos el 5 Alfa 2 3 3 Avanzamos, John, avanzamos Por el callejón Avanzamos Todos en movimiento Todos en movimiento Vale Derecha, alfa 2 Avanzamos A ver 3-4, control de cierre Este es John Este que está aquí es John y no nos recibe Visto Venga Preparados De retaguardia Avanzamos 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 Todos en movimiento Derecha, limpio Izquierda, limpio Combatiente, fondo izquierda Contacto Abatidos Toma esquina 4 Toma esquina Vale En posición todos Continuamos por En progresión Siguiente caso Izquierda Ahí no se dice En cierre Alfa 2 Recibe Avanzando Todos en movimiento Pasando Alto Continuamos Izquierda, limpio Saltando Avanzamos Vuelta a la izquierda Despejado Limpio Vuelta a la izquierda Despejado Limpio Vale Mantenemos avance constante Saltando Los combatientes eliminados Último Avanzamos Todos en movimiento Continuamos Izquierda Último A ver Tú a la izquierda Vale Alfa 2 Rodeáis por derecha Saltad a la derecha de la calle Y reconocerla Corta Corta Dos combatientes eliminados Alfa 2 Recibe Muy bien Comitiente eliminado Conmigo Granada 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 Limpio Alfa 2 Caído en Alfa 2 Recibido Vale Te cubrimos Draco Me recibes Combatiente eliminado Draco Me recibes En forma Irresuperable Cuatro Dos caído Recuperable Combatiente en la trasera del carro Rojo 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 A la cobertura Verde Vale Comprueba si Draco Recuperable Dos sin forma Negativo Vale Vamos a cruzar a la izquierda Vamos a tomar la abertura De 2-7-0 Control Pasando Vale Vale Quedarse en control de cierre Con John Vale Dos en posición Vale Me quedo con John Mantenemos posición Combatiente eliminado Vale Sin exponer Regresamos Regresamos Con lugar Guardia Dos Vale Preparado Para entrar Preparado Preparado Entrando Derecha limpio Derecha limpio Combatiente eliminado En flanco izquierdo Combatiente eliminado Tienen más Obertura cruzada Operativo Recarga autóctica Dos en verde Dos en verde Tienen más No Vale Vale Preparado Salimos Contraremos esquinas Y continuamos por izquierda Visto Preparado Preparado Saliendo Derecha limpio Continuamos por izquierda. Posible contacto cierre. Revisando. Limpio. Combatente eliminado en vanguardia. Pasando. Avanzando. Combatente eliminado. No paramos. Abertura izquierda. Limpio. Se ha quedado atrás. John. John. Me paso a cierre y le doy reporte. Todos en movimiento. Abertura izquierda. Desplajado. Seguimos. Alza el movimiento. Eliminado. Combatente eliminado. Abertura. Una cobertura. En posición todo. Preparados, preparados, entrando Recibido, todos en posición Vale, continuamos el movimiento Todo es en movimiento Izquierda, limpio Alto Alfa en posición Continuamos Todo es en movimiento Dos informa, último cargador Visto, ¿conmigo? Conmigo Alfa en movimiento Vale Vamos a hacer una cosa, para que no esté Draco mucho tiempo esperando Vamos a matarnos Venga, preparados El triángulo de la muerte Muy bien, muy bien Muy bien, y eso que estábamos sin sonido John John, probando sonido No nos escucha, pibe John No, me da que no Creo que... Hola 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 Voy a hacer un micro, no seáis mal pensados, ¿eh? Vamos a ver Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está pintando penes O helados Vale, venga Eh... Uno en verde Dos en verde Vale, vamos con experimentados Cuatro en verde ¿Me escuchan? Sí Sí, cinco de cinco Perfecto Ah, vale A John, ¿no? Cuatro en verde Vale, debe estar configurando Vamos a darle un poco de tiempo Porque se ve que debe estar ahí Drasteando Eh, Draco ¿Y con qué estuviste practicando? ¿Con el M16? ¿En... ¿Pero qué? ¿En el campo de tiro? No, en la... En el escenario este del pueblo de Afganistán O sea, de ponerte enemigos y ir por ahí, ¿no? ¿Practicando? Hasta doce... Con... Hasta doce con... No va todo bien Luego metí ocho con... Con esta dificultad Con... Con la siguiente Y... Ya costaba más Pero bueno, bien Se ve que le vas pillando el truco Pero el tema es... Que yo no sé qué pasó antes con el G36 Cuando yo empecé con el G36 A practicar allí, bien Por eso me extrañó Y digo, coño, qué raro que no me... No sé La culpa es de Bohemia, acuérdate Sí, vale Creo que a John se le ha estropeado del todo Eh, nada Seguimos nosotros Vamos a ver Vale Venga Eh... Uno listo Dos listo Tres listo Vamos allá Ativamos nocturna Uno listo Dos en verde Tres en verde Vale Vale Vale, pre-check Dos listo Uno listo Tres listo Coluna Comunidad Avanzando Tres en movimiento Ativamos láser Uno listo Dos listo Tres listo Comunidad Comunidad Con la esquina Vale Dos, tres A flanco A flanco contrario Vamos a progresar por derecha Comunidad No me expone eso en todo Contacto Granada Granada, 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 granada Atrás Estado, uno operativo Operativo Tienen más Tres operativos Vale, uno saltando por retaguardia Granada, granada, granada Vamos a movilizar por retaguardia izquierda Limpio en cierre Avanzamos 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 Dos operativos Tres operativos Cierre, larga Visto Montar aquí puesto de cierre Inversoportar de la derecha Vale, contigo Te cubro Vale, base de fuego ahí Base de fuego ahí Detengo Montamos dos puestos Quedáis en el centro de puesto dos Brota Pasos en corta izquierda A tiempo Te cubro la La inmediata La corto Visto Alfa dos en posición Recibido Informar cuando estéis con el sector Limpio Contacto Corta inmediata Eliminado 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 Retaguardia en combate Limpio Puesto dos en combate Puesto dos en combate Combatiente eliminado Eliminado Vale, voy a saltar al coche de la derecha para cubrirte el gallo Me muevo Listo Combatiente Eliminado es Granada 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 Wow A tus seis, Cavi A tus seis, corta Dos recuperable Posible Granada Posible Granada Arriba Retomamos puestos defensivos Vale, hacemos rotación, tomad vanguardia Grotar Tomad puesto uno Ligeros Ha puesto uno Conmigo En posición Dos en posición Los contactos he batido Listo Puesto uno limpio Atento Uno ha caído En puesto uno En puesto dos Me adirio Cúbreme Cúbreme Pasos Operativo Recuperando Reparto de material médico Repartir Draco Dale una A 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 Yo Estabano Pero Bestial leading El impacto Fue duro, fue fuerte, estuvo muy bien Fue Draco el hombre, el que se la dio Vale, vamos a ver Este es el que hago yo, el downfall pero de noche Me cojo por el exterior del pueblo y me lo fundo todo Vale, venga, vamos para el downfall de noche Vamos a ver Vale, retomamos posiciones Dos listos Mismos puestos Tres listos Chao, 128 Nada más Oye, ¿cómo se coloca el arma detrás? A la espalda Al hacer el cambio Vale, un tema En cuanto se dé orden de movimiento no se puede fijar blanco Vale, el blanco solo está fijado cuando estamos en el puesto de defensa En cuanto se dé orden de movimiento hay que desfijar y saltar Cada minuto que paséis manteniendo el blanco fijado es un riesgo Vale, porque ahí en el combate urbano se hace rotación Se va soltando blanco y vamos soltando sector y retomando sector y así sucesivamente Entonces acostumbraros a eso En cuanto se da orden de movimiento se puede finalizar una fijación previa a la orden Pero no se debe de mantener el sector Se notifica que hay combatientes Pero se salta Porque prima la movilidad Entendido Vale Venga, uno listo Entendido Dos listos Dos listos Vamos allá Mucha gente para el pueblo tan chico que Activando nocturna Uno listo Dos listos Tres listos De check Uno listo Tres listos Vale Cuña Si subimos a la montaña que ya hay de allí Los tenemos a dos cogidas Dos en posición ¿Vamos haciendo? Tres en posición En posición todo Dos contactos a la una Media distancia Listo Activando el láser Dos listos Vale Dos, tres A flanco derecho Preparados ahí En la pequeña loma que tenemos En rumbo Tres, uno, cinco Listo Venga, derecha Alfa, dos Firmamos Dos combatientes Alejándose de media distancia A tres, uno, cinco Continúe progresando Hacia la siguiente vivienda De van Alfa, dos recibes Movimiento Puerta Limpio Vale Eh, flexionar esas rodillas Mínimo Permiso en posición Mantener ahí la posición táctica Ahora Doctor Contactos a las once Vale En media larga En larga A la pared A la pared Uno sobrepasando Por retaguardia Tomando derecha Vale Continuamos saltando en rumbo norte Eh, movilizar Alfa, dos Alfa, dos Alfa, dos Último Infantería a larga distancia Alfa, dos Sigue a dos, siete, cero Eh, se aproxima Voy a ir sentado Alfa, dos En posición Alfa, dos Alfa, uno, saltando Activamos, láser Alfa, dos Alfa, uno, en posición Sobrepasar Sobrepasar por detrás de la línea Y seguimos progresando En vector 315 Alfa, dos Recibe saltando Alfa, dos Contigo Saltando Pasando Último Listo Vale, pasando Último Listo Alfa, dos Alfa, dos En posición Atento Recibido Irrompís en esa vivienda Y tratar de tomar altura Vamos a intentar tomar punto de altura En la azotea Informar cuando esté despejado Alfa, dos Recibe Entrando Preparado Entramos 3, 2, 1 Tenemos binomio sin alertar Media distancia en rumbo 1, 8 Revisamos Abertura Entramos 3, 2, 1 Derecha limpio Entrada 3, 2, 1 Cocina limpia Vale, progresamos Base en cabeza Terminamos de revisar el piso Vale Planta baja limpia Escaleras Habitación Otras escaleras aquí Salida al exterior Informo Alfa, dos Informa Planta baja limpia Tenemos acceso a segunda Creo que va a ser el mejor Recibido Informa cuando el nivel 1 esté tomado Recibido Alfa, dos Asaltando Procedemos En la de este acceso Río Vale Tenemos combate En perímetro exterior Tenéis autorización para hacer fuego En cuanto tengáis la azotea a vuestro poder Jolines Limpio Exterior en combate Combatiente eliminado Te cubro el salto Combatiente eliminado Te cubro el salto Cuatro contactos Mantén posición A ver fuego Tenemos a uno caído Voy a por él Voy a por él Los contactos eliminados Dos para uno Dos para uno Uno caído Vale Aguanta Aquí estás Un operativo Combatientes Tenemos infantería Los veo Dos, siete, cero Retoma posición Retoma posición Retoma posición Recubro el salto Accediendo Infantería En larga distancia En rumbo Dos, dos, cinco Amigos, 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 amigos Seis contactos Alza dos En posición Uno saltando Todo limpio Tenemos caja de munición En azotea Listo Informe de munición Uno bien Dos, setenta y cinco Por ciento Tres, setenta y cinco Por ciento Contacto Infantería A media distancia Uno, tres, cinco Sin alertar Binomio Vale Desautoriza Fuego Sabre binomio De uno, tres, cinco Vale Estamos prevenidos Ante posible respuesta De nuevas bocas de fuego Binomio eliminado Contacto Infantería Medio distancia Uno, tres, cero Combatiente eliminado Tenemos infantería enemiga Irrumbiendo a un edificio Me quedo en contra De cierre Mantén vigilancia Peliguetrante Autórica fragmentaria Anterior Otro contacto Abatido Otro contacto Abatido En combate Contactos Uno, ocho, cero En combate En combate Pero bueno Binomio eliminado Uno, ocho, cero Recibido Mantenemos atentos Esperamos Nuevas bocas de fuego Dos No puedo cargar Contacto Infantería Dos, dos, cinco No puedo cambiar Revisa Revisa que tengas munición Revisa el cargador Retirador No puedo tirar No, este cae solo Aprietas a la A y cae solo Aprietas a la A y cae solo Vale, si se escucha el botón y no cae Vale, pásame tu arma Contacto Infantería 1-3-5 Medio distancia Vale, pásame el arma de mano Entre tanto Vamos a ver si me deja a mi retirarlo Vale Toma Está cargada y alimentada Gracias Le mantenemos posición Informe perimetral Infantería En 1-8-0 Media distancia Y en 1-3-5 Bajo Valle Recibido Eliminados Eliminados Informe de munición 3 75% Informe de munición 2 Cargador y medio Recibido 2 Hacemos rotación Toma tu puesto Y procede a recuperar munición Vale, Draco Pasas a control acceso Control acceso De escaleras de nivel 1 Vale, en posición Saltando Relevo 3 en posición Amiga Combatente Eliminado Combatente Posible agrupación de infantería Un binomio En media distancia 1-8-0 En larga distancia De media La Dos en verde Pasando Rotación Continuo Binomio 1-8-0 En media Eliminados Eliminados Dos informe Podio equiparme con una fumígena Y flash Recibido Recibido Eliminado 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 Vale, avance Vale, avancemos Contacto de infantería Vale Preparados para abandonar posición Vamos a dirigirnos a la infantería en distancia Los Vuelo Dej 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 Avanzando Vale Sala Preparado Entrando Deje limpio Continuamos por salir Deje Listo Preparados para salir Preparados Preparados Saliendo Deje limpio Vale Continuamos rumbo 1-8-0 Columna compacta En orden de avance actual Todos en movimiento Concierto a las 12 ¿Puedo? No puedo Estás al frente a tú Te han ido hacia la derecha Eh, cuña izquierda Cuña izquierda Avanzando Deje poesión Alfa, volviendo Obro, derecha, infantería Difistería Vale Tomar derecha Tomar derecha Dos Si Mira A veces me pasa Que es como Que le das a disparar Tienes el Lo que es El gatillo apretado Y no dispara Tienes algo Que te bloquea Si Es como que Tú Se supone Que estás disparando Lo tienes apuntado Además al enemigo Le estás disparando Y no le dispara Tienes algo Que te Algún obstáculo No No Porque No Porque has dejado Ha soltado La mano De la empuñadura Te lo digo Porque yo estoy utilizando Un tubo De estos De Un bajo tubo De estos Y a mí me ha pasado En varias ocasiones Y el problema es Cuando Le das sin querer Al Al de la empuñadura Al botón Al de la empuñadura Y sueltas La empuñadura Entonces no te dispara Pues Seguramente Me pasó Si Te va el tiro Para el cara Si Porque Alguna vez Me tiene pasado De ver que estás apretando Y que no Que no dispara Vale Vamos a una evacuación Vale Entonces Mantenemos Roles de combate Y preparados Estás listo Bueno Listo Estás listo Vamos a hacer Activando la nocturna Uno listo Estás listo Estás listo Dos en verde Vale Precheck Uno en verde Tres en verde Vale Columna Avanzamos Dos en posición Perupamos en cabeza Saltando En posición Blanco derecho Abazando Listo Abatir Contigo Ahora de la derecha Limpio Continuamos Saltando Tres en posición Todo en movimiento Estás listo De las guardias Caído Tres Tenemos un caído Tenemos un caído Vale Grontar Hazte cargo Te cubro En movimiento Cuidado Contacto Aquí le tenemos Aquí le tenemos En A las seis Abatido Continuamos Contigo Tres en movimiento Tres en movimiento ¿Visto? Abriendo sectores Recarga táctica Dos en verde 50 segundos Para recogida Mantenemos vigilancia De sectores Combatientes A las seis En larga Vale Fuego a cierre Oblicuo izquierdo Vale Oblicuo derecho Cierre completo Un binomio En aproximación Maldrezado Eliminados Buena Vale Atentos Helicóptero En llegada Contactas abatido Conmigo Avanzando El movimiento Helicóptero localizado Avanzando Combatientes Flanco y derecho Corta Fuego en movimiento Abatidos Avanzando Movimiento Combatientes Flanco izquierdo A la carrera A la carrera En posición Preparados Para entrar Preparados Preparados Entrando Derecha limpio Izquierda limpio Vale Continuamos Por abertura Fondo derecha Visto Preparados Preparados Entrando Derecha Limpio Escaleras izquierda Continuamos A abertura Fondo Nivel de suelo Dos Escala Derecha Preparados Preparados Entrando Derecha limpio Vale Helicóptero de extracción En visual Cien ventas Tienes combustión Negativo Negativo Combatiente eliminado Saliendo Limpio Negativo Eliminados Mantenemos doble columna Avance Avance Avanzando contigo 50 segundos 50 segundos Cubriendo Cubriendo Vale ¿Saltáis? Saltáis Eresaltado Con operativo Dos en posición Obroso Capriz Deliminados Uno saltando Dos saltando Vale Adentro Dos saltando ¿Y Draco? ¿Qué le pasó? Cayó Draco cayó y creo que no era recuperable Sí, era recuperable, creo que sí Porque me pegaron un tío, nada más De todas maneras, yo no sé qué coño pasa Que intento, a ver si regulo esto Está quedado chulísima, pero chulísima Ha estado muy muy bien Intento recargar pero no hay manera Pero, ¿será que el botón no te está yendo bien? O algo, porque yo te escucho pulsar el botón Pero no se ve como que lo pulsas A ver, hasta ayer mismo estaba funcionando Yo no sé por qué pasa hoy ¿Y las pilas? ¿Las tienes nuevas? O sea, ¿están bien de pilas? Sí, al 100% Son las mismas que tengo hace tiempo Estas no gastan nada Venga, repetimos una evacuación Dos listos, la última Después de esta me tengo que ir La última, sí, esta es la última Así que hay que hacerla lo mejor posible Listo, mira Vamos allá Vamos allá Vamos allá Visión nocturna Uno listo Dos listo Dos listo Pero una comunidad Dos Vale, estamos en parapeto Obertura en abanico Combatientes izquierda En búsqueda Tantos a las seis En larga distancia Alertado Dos combatientes eliminados en cabeza Progresamos Avanzando Cuatro combatientes en retaguardia Listo Avanzando A la cobertura Dos en posición En posición todo Continuamos Preparados para entrar Preparados Preparados Entrando Izquierda limpio Derecha limpio Vale Tres Control del acceso Un Dos conmigo En movimiento Pasando Avanzando Limpio Despejado Vale Toma vigilancia del whisky Whisky y sur Visto Sin combatientes por ahora Combatientes Tres Tres Lago Eliminados Situación en acceso principal Tres Herido, herido, herido Desde abajo Múltiples contactos Vale Vale Vale, se aproximan combatientes al acceso Atento Tres Al menos tres Activamos láser Eliminado Helicóptero 20 segundos Entrando desde 270 20 segundos Invisual Vale, helicóptero localizado Helicóptero localizado Medio distancia en 9-0 Abro, vamos a hacer el principal Bajando Aliados entrando Mi arma no dispara Pasar arma de mano Contigo Posición Segura cruzada Vale Draco con Grothar Grothar en cabeza Preparados para salir En bastón Preparados Saliendo Derecha limpio Vamos por derecha Hacia la cumbre En doble columna Concedido Combatientes en descreste Obligo derecha Mantenemos paralelo Paralelo, paralelo Con tranquilidad Listo Eliminado en descreste Listo Dos más en descreste Listo, no queremos cohesión Eliminado Vale Dos combatientes eliminados Obligo izquierda No perdemos cohesión Contigo Vale Uno Cubriendo Salta El siguiente Eliminado Granada, granada Comparamos Saltando Contigo Vale Vale Vale, os cubro el salto Os cubro el salto Saltando Saltando Al embarque Tres Entrando Dos en posición Eliminados Eliminados Último Saltando Saltando Todos entro Muy buena Que pasa Si señor Muy buena Dijimos que le íbamos a caer por todo lo alto Y acabamos por todo lo alto Si, si, si Un segundo Que corto ya aquí La transmission Recuérdales que se suscriban Y que le den a seguir Ya sabéis chavales Darle a like Suscribir Y la campanita Para estar al día De todas las Que no Que me voy a Andorra No, ya sabéis Apuntaros en clan falcon Y a venir a jugar con nosotros No miréis Únete Ahí